Un saludo a nuestro gran amigo allá en California, a Mela Redondo y todo el pueblo chileno. Año del 94, triste voy a recordar. Por crimen involuntario a la cárcel fue a parar y después fue deportado para su país matar. Para ganarle a tu suerte te debes de preparar. Si al destino has de beberte no deberías manejar, por esto a un inocente Manuel vino a atropellar. A seis años sentenciado la ciudad fue Bakersfield. Y en la cárcel de Solano Manuel tuvo que cumplir, aprendiendo que un consejo es la vida por seguir. Manuel a Mela Redondo dijo, un año estar en familia. Y aquí en mi pueblo chilero borraré esta pesadilla y de nuevo me regreso para gozar de la vida. Ya regresó a California de donde un día fue expulsado. Con raza de Michoacán, Manuel se mira rodeado, les queda muy grande el gallo para poder atraparlo. Ya dio vuelta la ruleta y su suerte ya ha cambiado. Con paisanos de Durango se la pasa todo dar, escuchando los corridos de su amigo el alacrán.